¿Cómo trata a los niños algo más que un cuento? Es una historia de vida. Soy María Cristina Zulieta, estudiar en Tecnológico de Monterrey. Estoy graduada de Marketing, tengo una licenciatura como profesora de Inglés en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. He vivido en más de 6 o 7 países. He visitado tierras por todo el mundo. Y ahora regresamos a vivir a la Ciudad de México. Tengo tres hijos, estoy casada, tengo un perro. Y lo que más me gusta a mí es leer, pero sobre todo escribir. Entiendo que la lectura no nada más nos transporta mundos divertidos, diferentes en otras galaxias, en otros tiempos, en otras épocas. Pero cuando lo hacemos por placer, genera en nosotros una gran conexión que debe ser transportada a los que amamos. Por eso siento yo, y está totalmente redactado o puesto en los libros, que todo vínculo afectivo se genera en un hábito. ¿Por qué lavarnos los dientes es un vínculo afectivo? Porque tu mamá o tu papá te lo enseñó y te dio la certeza que lavarte los dientes te da un beneficio. Y en el momento en que lo haces, sientes una frescura, una limpieza y por eso lo sigues haciendo. Igualmente, el dormir bien, el bañarse, el cepillarse el cabello, todos son hábitos. Y esos hábitos fueron enseñados por nuestros mayores. Igualmente, la lectura debe ser un hábito. Un hábito que siempre, todos los días, debe estar reforzado con amor. Los educadores, nosotros educadores, necesitamos alentar a que nuestros estudiantes lean fuera de casa y que lo hagan por placer. ¿Por qué? Aumenta nuestra comprensión lectora, incrementa nuestro vocabulario, extiende el conocimiento general y la conciencia cultural, pero sobre todo porque la lectura por placer nos hace mejores. Hay muchísimos estudios en donde se solicita que los niños no solamente lean los materiales que se les entreguen en casa, porque hay estudios que claramente especifican que la lectura por placer hace a un individuo mejor. Nos hace mejores. No solamente las materias que se nos entregan en la clase, sino todas las materias que vemos por placer, con gusto, que nos generan un vínculo afectivo, nos generan inteligencia. Sobre todo, inteligencia emocional. Por favor. Según Bridges, un cientista, muchas de nuestras celebridades y líderes son lectores adiós. La lectura nos hace conocer mundos, tiempos, espacios, personas, emociones que nos hacen crecer. Me preguntan muchas veces, ¿cuál es la lectura que me recomiendas a lo que le tengas miedo, a lo que desconozcas, a lo que le temas? Por ejemplo, si yo soy católico, no es que los musulmanes son todos colocadores de bomba. ¡Lee! ¡Infórmate! ¡Ay, es que los chinos todos son unos cochinos! ¡Lee! ¡Infórmate! ¡Busca! ¡Google it! No podemos hablar de lo que no conocemos. No podemos tener una opinión de lo que no sabemos. Entonces, todo aquello a lo que le tememos es a lo que desconocemos. ¿Cómo se quita eso? Conociendo. Por favor. La lectura en clase, nosotros como profesores, necesitamos motivar a los papás a que continúen con una lectura en casa. Como un factor cultural, ¿qué es un factor cultural? Es, vamos a leer sobre usos y costumbres. Oye, ¿cómo es la gente en México? ¿Todo el mundo come tortilla? ¿Todo el mundo come chile? ¿Todos los niños come chile? ¿O cómo es que introducen el chile en su comida? ¿Por qué desde niños a todo mundo come chile? ¿Cómo es eso? Bueno, pues vamos a averiguar. El folclor. ¿Por qué usan esas faldas largas? ¿Por qué en Corea usan? Así cantan. ¿De dónde viene esa cultura? ¿Por qué es así? La comida, la comida, la comida, la comida que se sirve en la mesa es el mundo entero. Un plato de Inglaterra tiene el curry. El curry no es original de Inglaterra. ¿De dónde se cubre? De India. ¿Por qué? ¿De dónde viene la India? ¿Por qué vino Alejandro Magno? ¿Lo trajo? ¿Quién trajo de esas especies? ¿Por qué se hicieron estas especies como moneda? Y vamos a empezar a hablar de muchas cosas, del pasado, del precierto, qué es lo que podemos hacer hoy. Cuando yo vivía en Brasil, era muy simpático que me dijeran, es que tú eres rubia, tú no puedes ser mexicana. Hijo, como diríamos, we need to talk. O sea, pues, fíjate que en 1492, si estamos en Colombia, en un bolche de personas que eran rubias, vinieron e invadieron y tuvieron relaciones sexuales con indígenas. Y luego también otros que eran nórdicos y otros franceses establecieron colonias en México. Y pues, mi familia empezó a buscar de dónde venía yo. Y parece que hubo un sacerdote y ahí le pararon. Lo que quiero decir es, todos somos de todas partes y no porque no sepamos, vamos a decir, tú no puedes ser algo. Tú no puedes ser rubia porque eres mexicano. Es ridículo. El origen de las palabras. Mi marido es buenísimo para eso. Decía, ¿de dónde viene esta palabra? Y para pronto decía, no, es que latín dice no sé qué. Bueno, pues está muy interesante. ¿De dónde viene el origen de las palabras? Por ejemplo, hay una palabra en portugués que es decorar. Decorar significa recordar. Y viene del inglés by heart. You'll learn something by heart. Pero Inglaterra estuvo en Brasil muchísimos años y les dejó este tipo de palabras. O por ejemplo, también estoy desapontado. que significa disappointed. Que significa que estás triste o perdiste la ¿cómo se llama? La imagen de una cosa. Estás, ¿cómo se dice? Desapointed. Desilusionado. Desilusionado. Entonces, mira. Y ahora estoy viendo una película turca que dice tapón. Y tapón significa en portugués está bien. Pero y en turco también significa está bien. Entonces, ¿de dónde vienen las palabras? Por favor, la siguiente. Otra, como incremento educativo, el interés por aprender juntos, el descubrimiento, vamos a ver cómo se planta un, cómo que es un animal, de dónde viene el animal, cuál es el origen, la astronomía, el cuerpo humano, la astrología, antiguas culturas. Por participar juntos en convivencia, en casa. Hay una actividad muy, muy hermosa porque ahorita los chicos, todo el mundo trae su teléfono a la mesa y se desconectamos, ya no hablamos con ellos, ¿por qué? Porque no hay un tema en común, cada quien el tema en común es su aparato. Pues vamos a hacer algo, vamos a bajar libros en el aparato y en el aparato vamos a leer y tú le vas a decir a tu hijo, mira, ¿sabes qué? La próxima semana esta lectura, que va a ser un artículo, puede ser, o que tiene que ser un libro grande, te lo voy a dar porque la próxima semana quiero hablar contigo sobre este tema. y tú y él y tu esposo o tu amigo o la pareja con la que vivas vamos a hablar todos de eso, vamos a hablar de la guerra democracia porque es un tema, ¿tú qué opinas? O un personaje de un libro, oye, ¿tú cómo ves este personaje del libro? ¿Qué es lo que tú crees? Y el muchacho o la niña o el niño nos va a empezar a contar lo que descubrió. Usamos el aparato porque por ahí podemos entrar, pero lo tenemos que quitar y traerlo al mundo actual, en una conversación íntima, porque otra vez, ¿qué es lo que hace la lectura? Un vínculo afectivo. Por favor. Como factor, aquí es lo más importante, como factor de vínculo, la felicidad, como pasatiempo. Mira, están diciendo que los mejores orpecabezas del mundo son los alemanes. Vamos a comprar uno, vamos a ver qué podemos armar. Qué historias divertidas, fíjate que acabo de leer una historia muy divertida en selecciones de redes de noticias. Esto dice que la risa es el remedio infalible. ¿Por qué? Los miedos, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a pasar con nuestros hijos un divorcio, una separación, o vamos a mudarnos. Imagínense cuántas veces me he mudado yo con niños. Mi hija ahora vive en Amsterdam, antes vivía en Nueva York, pero por primera vez, Sofía, mi hija la mayor se da cuenta de lo que es vivir en un país en el que no hablas el idioma. Mamá, ¿cómo lo hacías? Si no tenías teléfono contra doctor. Sí, tenía dos hijos. ¿Cómo lo hacías? Pues leyendo, mis hijos. ¿Leyendo? Porque no hay otra forma. Mamá, ¿cómo leías mapas sin el Google Maps o el Waze o el que te lleva por acá? ¿Cómo lo hacías? ¿Leyendo? ¿Me hicieron? ¿Qué te puedo decir? La tristeza, la muerte. Vamos a buscar libros que hablen sobre la muerte. La muerte es lo más común y lo más natural, pero nadie habla de eso. Vamos a encontrar una forma de entender la muerte, porque algún día se va a presentar. aquí vamos a empezar con la lectura en voz alta. ¿Qué? ¿Por qué es importante? Para quien escucha se beneficia, la lectura en voz alta beneficia a quien escucha porque además puede ser que no pueda leer, puede ser un niño o un adulto mayor o una persona discapacitada. porque aumenta el léxico, porque dices mamá no te entendí o papá o qué significa esa palabra. El desarrollo emocional, porque yo te estoy dando mi tiempo a leer contigo y porque me hace yo que estoy escuchando generar de tus palabras una imagen en mi cabeza. Es como si fuera un cine, pero gracias a tu voz yo veo y escucho lo que tú me estás contando. Pero para quien lee, para quien lee en voz alta, es una es una una cosa maravillosa porque le estoy compartiendo a la persona que me está escuchando lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy viendo en letras, las palabras que se pueden unir a través de las letras. porque yo puedo compartir la emoción que yo siento, yo puedo compartir la felicidad que yo estoy sintiendo en ese momento o la tristeza o la angustia con un ser. pero porque podemos compartir un sentimiento que hemos es algo precioso leer en voz alta modulando la voz, actuando la lectura, la señora que estuvo acá ahora no es lo mismo leer los tres cochinitos, no es estaban en la cama y se fueron a dormir. Escuchen, había una vez tres cochinitos que uno construyó una casita de paja, otro de ladrillos y el otro ni me acuerdo. Había tres cochinitos, escucha esto, tres, no uno, tres, uno era mejor que el otro porque tragaba como marrano, pero bueno, el primero era que era bien flojo pero es agosto. ¿Qué es esto? Esto es la transmisión de sentimientos, es la transmisión de emociones. Entonces, cuando ustedes tengan esta labor y en sus manos un libro y se estén leyendo a alguien más, ya sea a su mamá, a su papá, a su hijo, no importa, generan ustedes una emoción. ¿Por qué? Porque a través de la generación de emociones se generan vínculos afectivos. Muy bien. Primero, son los pasos más importantes para la lectura en voz alta. Primero es, piensa en la audiencia. Es lo que voy a leer en mi gusto, voy a leer a Shakespeare y tú crees que las personas a las que les vas a leer les gusta Shakespeare, si eso es imprecioso, si no, vamos a buscar otra cosa. Vamos a buscar algo que sea más adecuado y vamos a buscar algo que sea más íntimo para que la audiencia que me está escuchando tenga interés en escucharlo. El humor, el sentido del humor es algo súper importante. cuando uno se ríe con alguien más, es el vínculo súper fuerte. El sentido del humor es algo increíble. Alivia penas, quita agonías, quita miedos. Entonces, vamos a tratar de que las lecturas que tengamos haya sentido del humor. Primero que nada, el segundo paso se tiene que preparar cuando ustedes van a leerle a un público, sobre todo si es infantil, necesitan entender cuál es el libro y de qué se trata, que no nos agarren desprevenidos. Y hay tiempo para conocer el libro, hay dos de las ilustraciones, practicar la entonación, fingir un poco, que te guste el libro. Estaba comentándole hace dos días en una estación de radio que decía a la mamá, es que a mí nunca me gustó contarle a mi hija cuentos de Barbies, porque se me hacía que la Barbie es una cosa muy simple, que no tiene valores. ¿Y quién le pone los valores a la lectura? Uno. Porque tú puedes contarle la historia de la Barbie diciendo, mira qué mujer tan hermosa, es un tipo de mujer solamente. Vamos a ver qué es lo que la hace hermosa, a lo mejor igual es astróloga, a lo mejor es astronauta, a lo mejor es ingeniero industrial, no sabemos, entonces tú tienes, o si a ti te gustan los caballos, y a ella, tu hija, la Barbie, pues une los temas, busca una Barbie con caballo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser más inteligentes que nuestros niños y no ir en contra tampoco. mamá, es que yo quiero que tú me leas de cuentas y tú sabes que esa información o ese cuento o la historia que tú te vas a contar para ti no tiene valor. Bueno, pues entonces hay que unir tu mundo con el mundo del niño para que en este, otra vez, estamos hablando de vínculos, para que este vínculo se fortalezca. O sea, no te vas a poner a pelear con el tema del niño, sino vas a encontrar alguna forma para que ese tema sea de interés para ti. Hay que practicar la entonación y sustituir palabras que son difíciles con otras que pueda entender el niño, pero tampoco es necesario sustituirla. ¿Sabes qué significa añoranza? Nunca había oído esa palabra. Añoranza significa sentir que alguien te hace falta en tu vida o que la presencia de esa persona era importante para ti. ¿Cómo tú puedes usar la palabra añorar? Por ejemplo, dirías añoro que mi abuela coma con nosotros los domingos. Quiere decir, echo de menos que mi abuela coma con nosotros los domingos. A ver, usa tú una frase. Y así enseñamos el nuevo vocabulario a los niños. ¿Verdad? O a los adultos también. Muestra las ilustraciones, muestra. Mira esta ilustración, mira el color. ¿Cuál de estos colores es el que más te gusta? O si está en blanco y negro, fíjate en estos dibujos. ¿Cuál es el que te gusta en la forma de ilustración? Vamos a hablar de las ilustraciones también. Y no se pueden perder las ilustraciones. Todos hay que mostrarlas porque son parte de la historia. Y también, obviamente, ayuda muchísimo a la comprensión de las ideas. Y esto es súper importante. El número cuatro, lo que les estaba diciendo hace ratito, promueve la conversación. Cierras el libro y dices, oye, ¿te gustó? ¿Qué es lo que tú piensas de la historia? Tampoco es un examen de diez preguntas y va a haber preguntas al final. Sino es ¿qué te quedaste? ¿Con qué te quedaste del libro? ¿Qué parte te gustó? ¿Qué parte no? ¿Qué parte se te hace aburrida? ¿Te recuerda esta historia a otra que hayamos leído, a otra que hayamos vivido? Y en la mesa, otra vez, al día siguiente, en la comida, le contamos a papá. Anoche, contamos este libro, papi. Quisiéramos que lo leyeras con nosotros. ¿Por qué? Fíjate que el personaje Juanito, el de las habichuelas mágicas, se subía. ¿Cómo es posible que un niño se suba, no se cayó y el papá comienza a convivir en un tema inexplorado? ¿Ustedes creen que al papá le interesa saber si Juanito el de las habichuelas mágicas se subió o no? ¿Qué es lo que nos interesa a los papás? Hablar con nuestros hijos, hacer un vínculo y que se quiten el aparato y lo mandemos a otro lugar al cajón. Porque cuando estamos en casa lo que queremos es hablar de lo que sea. Porque si comenzamos a hablar cuando los niños ya están chiquitos, ese vínculo afectivo no se pierde, no se pierde. Porque nosotros ya comenzamos a excavar un pozo, un canal en donde nosotros ya podemos hablar con nuestros hijos. Y esta conversación que ustedes y yo estamos de acuerdo yo les estoy contando quiero que la transmitan a los padres de familia y les digan oigan a mí me decían yo estaba muy muy chico mis hijitos y estábamos en el primer país al que vivimos fue República Checa. Pues en República Checa obviamente no iba a hablar o no iba a ver libros en español. Lo que teníamos más acceso eran los libros de inglés. Y yo le preguntaba a los profesores en la República Checa oye podemos leer libros en checo para que la niña empiece a aprender checo y ellos me dijeron no, 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 usted déjale a su hijo en la lengua materna en español. El checo se los enseñamos nosotros, el inglés se los enseñamos nosotros, el alemán se los enseñamos nosotros, usted enséñele su lengua a su hija. ¿Por qué? Porque el Mother Tongue o la lengua materna por eso se llama materna porque se la regalamos nosotros a nuestros hijos. Entonces, los libros que le lean a los papás no, es que mi hija tiene que aprender inglés. Ok, pero también lee en español. También lee en alemán o lee en chino en lo que sea. Que no se pierda ese vínculo. Ahora, también vamos a dejar un momentito para que el niño reflexione sobre la lectura, que nos dé sus ideas, que nos dé sus sentimientos y también lo que les decía hace un rato es ayuda a circular la conversación. Este tema es interesante, vamos a hablar qué te pareció y a lo mejor puede leer de un libro de, por ejemplo, La cabaña del Teotón nos vamos un capítulo por un capítulo y juntos vamos a leer un libro que a lo mejor ni siquiera el niño estaba pensando en leer. y también obviamente es dar valor a lo que nos están diciendo. No le puedes decir al niño ay mamá a mí se me hace que el negro Tom era muy alto. Tú no le puedes decir ¿qué te pasa? El negro Tom era un hombre muy corto de estatura. Estoy intentando. Eso no puede quitarle valor a la opinión. Nada más es confirmar ¿por qué crees eso? ¿Qué características del libro te hicieron pensar que el negro Tom era un hombre alto? Ah, pues porque aquí dicen que era de hombros altos y que sus piernas medían ah, mira, fíjate tienes razón. No me acordaba. Es darle valor a lo que están diciendo los niños. Mi marido es excepcional. Es como es mexicano pero él cree en su cabeza que es alemán. Entonces hay una pregunta muy simpática porque yo le pregunto oye ¿por qué el viernes llegas tan tarde? y en vez de decirme no llego tarde y llego a las seis y media me pregunta ¿a qué horas? ¿qué qué consideras que es un horario tan tarde? O sea yo pues a las ocho y media ¿puedes revisar de nuevo el correo para que lo veas? ¿Ven? Él me está educando a mí para que ponga atención en las cosas porque yo tengo el síndrome de desatención ¿de verdad? ¿en qué país estamos? Entonces podemos inculcar la memoria ¿por qué crees eso? ¿por qué qué experiencia te hizo creer que tarde es la hora que yo te escribí? No darles todo en la boca no darles todo en la boca a los niños porque se acostumbran a recibir respuestas rápidas y con el internet y con el Google y con todas estas respuestas no generan una resistencia a la frustración entonces todo eso viene a ¿por qué? porque queremos generar vínculos va el placer en la lectura no es un cuento es una historia de vida porque el objetivo es movilizar al mundo hacia una lectura por placer que las historias emocionen cuando se comparte una emoción se genera un vínculo y cuando hay un vínculo se genera un hábito y cuando se genera un hábito hay un motor de acción hay un motor de acción ¿por qué? todos los días nos la vamos dos dientes esa es una acción emoción vínculo hábito acción a esto yo lo llamo el círculo virtuoso de la lectura emotiva es leer con emoción leer así fingiendo un poquito actuándole y vamos a leer temas vamos a la frustración genera alegría la tristeza nos ha calma o paz el miedo seguridad la duda la confianza la intriga el interés saciedad compañía que estamos ahí trabajando estamos trabajando vínculos que la lectura esté relacionada con una emoción que la lectura en nuestra mente nuestro cerebro se quede como una solución a nuestros problemas eso es lo que queremos que si yo tengo miedo inmediatamente vaya a buscar algo que leer aunque ni siquiera me dé solución simplemente que me calme porque yo sé que un libro me va a dar paz me va a distraer me va a llevar a otro lugar que no estoy la locutora que me hizo el favor de entrevistarme hace unos días me dijo Cristina es tan fuerte el vínculo que yo tengo con un libro porque fíjate que yo y mi marido y mi ex marido me estaba teníamos planeando un viaje hacia un año y el día que nos tocaba a irnos me dijo no voy a ir y yo dije ay no voy a voy a cancelar y mi mamá me dijo no vas a cancelar te vas a llevar libros y era tanto lo que leí y tanta emoción y paz y reocijo de estar conmigo misma y de darme la oportunidad de leer lo que me daba la gana a la hora que me daba la gana que me dijo es lo mejor que me pudo hacer mi marido me dio oportunidad de estar conmigo misma metida en un libro entonces ¿qué pasa? que este vínculo que se hizo con el libro es la salvación es si me siento inquieto me llevo un libro si me siento triste me llevo un libro si mi mamá se murió me llevo un libro ¿por qué? porque nos distrae nos lleva a otro lugar a otro tiempo a otra historia que no es la mía porque la mía duele entonces está bien lee otra porque veas que hay metas peores que la tuya ¿qué nos une? la diversión el consuelo la seguridad la información la compañía la espantía oh no soy la única que le dio cáncer esta mujer le dio cáncer mira ¿sí? bueno a ella no le dio cáncer pero cortaron una pierna no soy la única persona que está con problemas físicos ¿qué hacemos? un vínculo que nos une hacemos un hábito el hábito es la frecuencia la frecuencia cada vez que lo hacemos buscar y leer temas relacionados que nos guste la acción es leemos alta es lectura como una solución y podemos compartir la solución con nuestros hijos con nuestros y también por ejemplo es romantiquísimo romantiquísimo que en la cama con tu pareja leamos juntos y que le digas mira este pasaje que dice aquí oye el amor de mis amores da la la reunieron sus manos en tal trecho que parecía que era una sola a nosotros nos ha pasado algo así pues el otro día se quedó sin moda o te besó o te acarició una caricia es el toque del alma tu piel es la el tu piel es la tela que yo quiero pintar leen poemas leen sesiones eróticas leen porque les sirve la gana están los dos juntos en la cama compartir con el otro compartir lo que te emociona con el otro decirle sabes que espérame tantito porque te quiero leer algo que es importante para ti y volvemos otra vez a la lectura con emoción y volvemos otra vez al vínculo y volvemos otra vez al hábito y volvemos otra vez a la acción y así continúa esto va que es como va pasando es una imagen interesante pásale porque son varios son un círculo estamos son cero años la complejidad del tema se va haciendo la edad se va complicando el tema se va y ya cuando tengamos 90 años podemos hablar de astrofísica ¿qué quiere decir? no nos vamos a leer es súper importante gráficamente porque la complejidad del tema no se la vas a dar al niño de dos años porque cuando tú quieres darle a un niño no sale una complejidad pues te va a entrar el libro porque no existen los temas complejos a los que yo esté interesado porque me dice una mamá es que a mí no me gusta leer ok y que el culpa tienen tus hijos por eso como decir es que a mí no me gusta el hígado y yo por eso no se los ofrezco a mis hijos que a ti no te guste el huevo no quiere decir que tus hijos no puedan comer huevo a mí nunca jamás en mi vida me leyó mi mamá yo soy el número 12 de 13 jamás es como decir nunca me dieron brócoli a comer y sin embargo como brócoli ¿sí? quiere decir las costumbres o cosas que nos hicieron en nuestra edad joven nosotros ahora de adultos no significa que no lo puedas hacer ahora como adulto vamos a aprender igual que los niños a leer y no importa que nosotros tengamos 50 años podemos leer cosas simples porque esto si nosotros aprendemos tarde de edad a los 30 pues entonces un circulito chiquito también no tiene nada que ver no nos oye es que todo el mundo ya está leyendo 100 años de soledad y yo no lo entiendo no puedo pues no pasa nada lee primero el primer año y luego ya te vas a los 100 ¿sí? poquito no te atarás es como leer un vaso de agua nos quita la sed pero luego al quinto vaso no puedes entonces es eso dosificarnos y darnos chance y darnos oportunidad a nosotros como adultos de leer lo que nos gusta es como el vino es que este vino es maravilloso pues a mí no me gusta pues eso los 100 años de soledad aunque Gabriel García Marte sea un gran escritor a mí no me gusta ¿cuál te gusta a ti? Julio Verme ¿tú de Julio Verme? pero no porque todo el mundo esté leyendo una cosa tú tienes que leerla y se te y se vale y se vale es que no tengo esa capacidad imagínese yo con disfuncionalidad y distracción ponerme a leer 100 años de soledad ¿tú sigues igual? o sea lo tuve que leer por una clase pero lo tuve que leer pero mi experiencia personal era la rutina en todas las noches en el extranjero siempre en español y en inglés había gran variedad de libros y en español va lo siguiente tengo tres cuentos de las cucharitas del calcetín y el cucu que se lo va a ver el tiempo todos son temas interesantes para el adulto y para el niño son divertidos y tienen una moraleja siempre hay un tema con el que podemos volver a conversar ya y otra vez es quien lee la historia entiende el tema la historia ayuda a la formación del niño es divertida y engancha aquí son tres videos cada uno dura un minuto por favor son videos promocionales las cucharitas las cucharitas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.